Kuntur es una aplicación con información de las aves exóticas, registra las aves en cada zona y utiliza un sistema georreferenciado. Yeti, inmovilizaciones inteligentes para las personas que se lesionan, reemplazar el yeso con tecnología. Amazing Soul Games es una aplicación de juegos interactivos para entretener a la gente, por ejemplo mientras hace una fila o espera. Vintare, Plataforma de Comercio Digital para Dinamizar, algo así como Marketplace para los productos de diseñadores independientes. Road Safery, es un sistema de control para buses de servicio público que supervisa la entrada y salida de pasajeros, los buenos hábitos de conducción, controla la velocidad y envía una señal a la torre de control.